Continuando con la implementación de las escuelas deportivas que promueve el gobierno regional de Lima, el presidente Javier Alvarado hizo entrega de los uniformes y material deportivo necesario a la escuela que funciona en el distrito de San Pedro de Casta, en la provincia de Huarochirí. En su arribo, el titular de la región estuvo acompañado del alcalde anfitrión, Cástulo Obispo Bautista, así como los burgomaestres de los distritos de Laraos, Saturnino Gaspar, de Santo Domingo de Olleros, Eloy Rojas y del distrito de Ricardo Palma, Víctor Castillo. Durante la breve ceremonia desarrollada en la Plaza de Armas de San Pedro de Casta, el presidente Alvarado, dirigiéndose a las autoridades y pobladores de la localidad, dijo que se sentía muy alegre de poder cumplir con un sueño de hace 20 años, el cual era visitar este histórico y turístico distrito de la provincia de Huarochirí. Tiene que ir de la mano el deporte, es fundamental, pero para que ellos hagan deporte necesitan su indumentaria y estoy seguro muchos padres que están aquí presentes, su niñito les ha pedido sus niñitos les han pedido los chimpunes, ¿dónde conseguimos los chimpunes acá? No los tenemos y a veces no hay la platita, y hoy aquí les entregamos a las niñitas, si ustedes pueden apreciar, tienen polo, choro, rodilleras, sus medias y sus zapatillas. Los niñitos que están frente a ustedes tienen el polo, el choro, las canilleras, las medias y el sueño de niños los chimpunes. De esta manera equipamos a los alumnos, pero los maestros también reciben su equipamiento el día de hoy, y todo lo básico para que se pueda fomentar el deporte. También anunció la llegada de un médico para el establecimiento de salud, que funciona en esta localidad, así como de una ambulancia. No hay otro compromiso que está pendiente, que es en el sector salud, que fue una promesa de campaña electoral, que está pendiente para San Pedro de Casta, ¿La recuerdan o no recuerdan? El compromiso que asumimos, en 20 días habrá un médico aquí a disposición de ustedes. Y en 120 días regresaremos todas las autoridades que estamos aquí presentes para entregarles su moderna ambulancia 4x4, 0 kilómetros.